Y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal y como pueden ver estamos aquí visitando un nuevo servidor roleplay como el cual se llama fantoche roleplay Pueden ver que ahorita el servidor es nuevo, no tiene mucho tiempo abierto y ahorita hay 15 player Y bueno ahorita estamos en la compañía de un colega que nos va a ayudar aquí a darnos una pequeña guía en el servidor Saludos a Yuri Yuri saluda me escucha Y bueno eso entonces vamos a tener esta pequeña ayuda aquí en el servidor para mostrarnos los sistemas y todo eso Y bueno una vez ya dicho esto vamos con el video Y bueno señores que ya estamos en un coche con Yuri como pueden ver vamos a comenzar a ver lo que es el servidor Y algo que notaban aquí en el servidor es el sistema de marcha no Yuri me decías Y el sistema de marcha es muy bueno la verdad lo que tienes que configurar los controles para que pueda servir Vale aquí como por ejemplo me han explicado este en el 8 voy a ir cambiando la velocidad como pueden ver en la parte de abajo de la pantalla sale el velocímetro y todo eso y salen las marchas por ejemplo llego ya a 70 aquí me está pidiendo cambio luego vuelo al 8 y vuelve a cambiar a tercera y así va agarrando velocidad para bajar la velocidad creo que es en el 2 y así ¿Algún lugar para visitar Yuri que me recomienda que visite ahorita comenzando? Vamos a un 24-7 Ah vale bueno vamos al 24-7 que te queda por aquí por Colón La verdad me gusta este sistema de marcha eh no lo había visto en otros servidores por ejemplo ahí ya volví a cambiar la cuarta y eso está muy fino Si la verdad que es muy bueno Si también me han dicho que tiene muchos sistemas bonitos, muchos mapeos bonitos como pueden ver este mapeo que está aquí Muy lindo la verdad muy original el servidor aquí, osea primera vez que veo un 24-7 así mapeado Eh para entrar que tecla es que era? Es con H Ah vale Vale entramos con la H, está cargando el interior ahí Vale ya estamos dentro Vamos acá barra comprar ¿Qué compramos aquí? Vamos a ver Lotería, cigarro, encendedor, flores vante Vamos a comprar los cigarros Yo voy a probar aquí suerte con la lotería y vamos a ver Vamos a probar número 20 que se yo Vamos a comprar uno, listo ya lo compré ¿Qué te vas a comprar tú? unos cigarros ah listo ya te lo compraste, venga vamos entonces vamos a seguir, a que se pueden robar tiendas no? si si, ah vale vale, bueno venga, si yo no lo había dicho antes para arrancar y prender el coche es en la letra Y, claro que a medida que entran el servidor se lo verá explicando a ese mismo servidor a ver lo que vendría bien ahorita es donde comprar un teléfono será? si, en el servidor electrónica, donde queda? sale derecho y giras a la izquierda ah vale allí es donde veja el dique, aquí? ah ya ya, si vamos allá arriba, espera espera, apago el coche y no me lo vayan a llevar vale vehículo apagado, ahora si vamos allá bueno y que me puedes decir tu del servidor y osea, dime diciendo que que te parece a ti el servidor, este servidor como tal bueno la verdad es que es un servidor muy bueno, como puedes ver, puedes comprar, puedes comprar teléfonos, agendas, una cámara, radio y un GPS y con ese teléfono y con ese barra celular y puedes ver como esta la temperatura Oh, vaya, vaya, amigo, presiona y desbloquea, está desbloqueado, ah, vale, ya veo, voy a interactuar con el teléfono, ¿no? Sí, sí, me fue en la interacción, fue en el periodo Ah, sí, con el 4 voy moviendo, ahora sí, o sea, música, trabajos, GPS, calculadora, tiempo, galería, cámara, reloj Lugares, mensajes y llamar, ah, vale, para cerrarlo en la N Sí, en la N Ah, vale, ah, me digo ya Vale, ¿qué más me compré? Bueno, me compré una agenda y el GPS, ahora ¿para dónde vamos, Yuri? Bueno, ya tenemos ya el celular, tenemos la agenda, el GPS, ahora ¿qué sigue? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde queda? Esta, para atrás Ah, vale Sabes que me viene llamando la atención también, que he visto así, los mapeos, por ejemplo, el mapeo ese de la tienda electrónica, está bonito, igual que el del 24-7 Ese es el mecánico Vale, está lindo también, aquí me imagino que todo es roleado, ¿sabes? ¿cierto? O también puede venir acá Sí Aquí para arreglar los coches, tiene que haber personas, ¿no? ¿para rolear con ellos? Sí, para rolear con ellos, reparar el coche Ah, vale, aquí entonces es full roll, nada de esas cosas que tú te metes, saliste y ya está reparado, ¿no? Sí, saca Bien ahí A ver, a ver, aquí está un cajero, vamos a... Ah, me supongo que tengo que abrir una cuenta, ¿eh? Te informamos que ATM es propiedad del banco, necesitas una tarjeta, ah, vale Necesitamos ir al banco, vamos al banco Necesitamos ir al banco, vamos al banco ¿Cómo abro el gps aquí? A ver, barra gps Ah, no, con el teléfono me decían, ¿no? Sí, sí Vamos a ver, celular Oh, también nos podemos ir directo y... ¿De 10 mapas o gps? Eh, 10 mapas Vale, ahí está el mapa, lo selecciono en la dica Sí Ah, pero me abrió fue el mapa, pero no me sale marcado nada Aquí está el mapa, ¿no? Listo Vamos a cerrar teléfono, vamos a ver mapa Eh, banco Aquí está Vale, ya se me marcó en el mapa, vamos Bueno, señores, como ya están viendo, el servidor está bueno, la verdad Los invito aquí a probarlo, ahorita hay 14 jugadores temprano y ya más Si no que estuvieran un poquito ya, un poquito tarde Sí, ahm... Algo que le quieras decir a las personas que, para que se animen a entrar Bueno, que el servidor está muy bueno, la verdad Ustedes ya vieron el sistema de teléfono, está excelente Y... y hay muchos también otros sistemas también, están interfacios disponibles Los coactores AMD, licencieros, y entre otros Pueden verlos entrando celular Bueno, como lo dijo Yuri, anímense gente, vénganse a esta nueva comunidad, apoyenme ¿Qué tal es el servidor en cuanto bajan los anti-roles? Me imagino que son severos los administradores con los anti-roles A ver, transferir... Sacar tarjeta, ahora aquí Felicidades, hemos registrado tu nueva cuenta, su nombre en el banco, vale Ahora creo que sí ya puedo usar un cajero ATM Oh, amigo, está bien, está bien Me gusta la interfaz del banco, eh, del cajero, pues Elija un servidor, retirar dinero, depositar... A ver, depositar... No sé... Es de prueba, eh Vale, vale, me gusta mucho, me está gustando mucho el servidor, la verdad Eh, Yuri, como te decía, me imagino que los administradores son severos con los anti-roles aquí, no? Sí, acá hacemos... Sí, acá hacemos... Un servidor con los anti-roles Si vemos algún antirrupo allí, lo sancionamos de una Pues vamos a pasar el andar Bueno señores, ya saben, así que... Niños rata, anti-roles, sirven en este servidor, no se vengan para acá, por favor, quédense en el servidor ahí donde justamente este Jejeje Y bueno, para los demás que si andan buscando error Bueno, les recomiendo este servidor que la verdad me está... Me está gustando mucho la verdad Y como pueden ver ahí en la parte... Izquierda del... Inferior de la pantalla está la IP del servidor Está abajo también está la web Y también se lo estaré dejando en... Lo que sería... La descripción del vídeo, la IP para hacerse lo más fácil eso Eh... Vale, dice probar el sistema de Neon Y disfrutar de todas las machas Vale, Yuri, algo más que... Que me quieras mostrar aquí en el servidor para que vean las demás personas Vamos a ver, aquí no conseguimos un colega... Me tira Como que si lo tiro A donde... Me imagino que se refiere a que si lo llevo, no? Jajaja Jajaja Seguramente Jajaja Ah, pero este... Este carro se dio dos puertas, no? Jajaja Está a favor, bro Jajaja No, no, que se va, que cambie O sea, estamos... Está cerca, bueno Está cerca la DSP que era flojera Ah, mira como... Uh, mira este la tienda... ¿Esta tienda cuál es? Ahí ya... Vamos a aparcar bien el coche, eh Es de... Es de... Es de ropa Uy, va este... Pero... ¿Esta es la tienda City o qué? O la ProLac O tiene otros nombres O tiene otros nombres Bueno, este dice por acá Esta es... Vamos a entrar aquí a ver... Eh... Barra comprar, no? Si Está muy bonita la tienda, la verdad Voy a ver si me la compro Si es que me alcanza hace poco Joder Si te... Si te hubiera real me la comprara Jajaja Pero pronto, pronto Estare trabajando para... Para que me compro el aquí a ver Eh... Vamos a buscar una skin buena... A ver si me cambio de ropa, no sé Eh... No está la skin... Creo que esta es la skin que suelo usar, creo Bueno, no es, pero... Pero bueno, ya se quedó así Después compro otra Uy, muy elegante usted, señor Linda corbata Jajaja 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 Lindo traje negro Jajaja Creo que sí, te lo he robando Se vuelve a loco que ando como un pede aquí Jajaja Vale, otro... Un trabajo... Ah, ¿sabes que he probado los trabajos? ¿Qué trabajo? Vamos a visitar ahí rápido antes de terminar el vídeo Me imagino que las T son los trabajos, ¿no? Sí, las T son los trabajos Sí, las T son los trabajos ¿Cómo se ve? Ah, vale, aquí está uno este en... ¿Qué será este, constructor? ¿Qué coño? Vamos... Vamos a probarlo Sí, vamos a probar este trabajo Este es... Obrero Vale, vamos aquí Barronirse Ahora sos obrero Veale Obrero Uy Uy Esto Esa fue falla Vale, vale Tengo que trasladar la piedra allá arriba, ¿no? Ah, sí, allá está Chepón Sí, allá arriba Me da una carrera Jajaja Llevas 16 en total 16 escombro, eh Vamos a ver cuánto... Cuánto sería la paga aquí Vamos a ver cuánto será la paga Pensé que... Que había que darle click Por eso te golpeé Si nada más hay que llegar al Chepón Y ya está, listo Comienza a... Ay, como pueden ver ahí están los anuncios del servidor Este... Ahí a la... Bueno, a mí me sale ahorita en la parte derecha Inferior de la pantalla Discografía contrata a un nuevo rapero Eso me imagino que es una banda Pronto, pronto me veré que estaré roleando No sé, si quieren déjenme en los comentarios De que quieren que roleen este servidor Si de pandillero Que cosa Sobrero aquí Deseas terminar de juntar escombros Si Recibiste un pago de... 880 dólares por tu 80 Oye, está bien, eh Está bien La verdad para un trabajo muy sencillo Se cobra bien Muy bien Y... Como tú me dijiste... Por ejemplo, ¿cuánto te dieron a ti? En... Palderron... 2.6k Ah, la verga Bueno... Como pueden ver... 460 Se va subiendo entonces niveles en los trabajos también, no? Sí, de algunos Sí, de algunos Vale... Vale... 600.000... 200.000... Vale, vale... Este es como que los de gama... Gama media, creo, no? O gama baja... Sí, esos son... Los de gama media y gama baja... Ah, vale, vale... Ah, vale, vale... Y... Bueno señores... Entonces... Ya vieron el servidor... Y les vuelvo a repetir... El servidor está muy buen... Tiene algunos sistemas innovadores... Mapeos muy lindos... La verdad... Muy originales... Eh... La administración... Bueno... Está también ahí bien... No... No la he probado así el top... Pero... Por lo que he visto por encima... Está bueno... Y bueno señores... Hemos llegado al final del vídeo... Sin más nada que decir... Hasta la próxima... No... No...